y hola chicos estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar a este juego y es un juego como el juego pero vamos a jugar al juego y 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 bueno chicos he estado un rato investigando averiguando hackeando no mentira hackeando no pero es que no puedo sacar el coche y 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 lo malo de este juego mira lo que puedo hacer puedo montar aquí de aquí no sé cómo a mí dime cómo me subo aquí a chicos tengo una idea a ver chicos tengo una idea si estoy usando este coche si uso este ahora vale 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 ya entendí ya entendí ok ok ahora sí bueno chicos bueno chicos a ver la carrera este vídeo quizás va a ser un poco corto porque eh solo es para que veáis como es el juego y si os gusta ponerlo en los comentarios así para eh como se dice para subir vídeo relacionado con esto que en vez de estar aquí podemos ir a otras partes cosa que en este vídeo vamos a hacer pero no tan tan lejos vamos a ir por aquí por cierto el juego lo dejaré en el título que ya lo he dicho o sea ahora mismo ya estará en el título o sea para vosotros pero para mí yo ahora porque el título se pone cuando acabas el vídeo porque porque no sabes lo que te esperas pero como veis ah esos carteles los que estoy cogiendo sirven para mejorar el nivel y yo soy nivel 6 porque empecé hace dos días y son muy importantes a nivel 40 puede ser un chat de dos pero al nivel no sé lo que sirven pero es que me dicen que se me ha bugado si os gusta este juego pues me lo decís y me lo o sea y hago contenido relacionado pues con esto no bueno como que me está haciendo imposible girar no chicos ya que os iba diciendo que si os gusta el contenido lo podéis ver o sea me lo ponéis en los comentarios yo me conformo y hago más vídeos de esto ah y decirme si os gusta el contenido de minecraft pero el de minecraft no se me oía y es que el problema es que yo subo mucho el volumen y con eso no se me oye pero ya no subiré más el volumen eh eh de momento no estamos nada lejos porque cuartel porque antes estamos allí estábamos me salté eh ¿sabes como yo veo los carteles sin que tú lo ve sin que vosotros lo veáis en el mapa wow no bueno tengo una idea cuando lleguemos a un sitio me vais a decir o sea en los comentarios a donde vamos ok voy a llegar por aquí a un sitio cuando se acabe el vídeo mira un cartel no me espero eso un cartel mira voy a un cartel más y subo en el nivel 7 pero un día puedo hacer un directo jugando mmm molaría ¿no? creo por aquí por aquí hay que esquivada he hecho para coger el cartel vale por aquí en el mapa veo tres coches ahí ah no que es porque estoy volviendo al mismo sitio pues pues sabes que me voy por las vías del tren esto tiene un fin fin las vías del tren no os creáis eh por eso no voy a ir por ahí ¿qué pasa si me voy quizás hasta el límite del mapa? o no hay límite no tiene que haber límite sabes es imposible que no haya límite como si iba diciendo que si yo voy por la carretera en realidad doy vueltas entonces no voy a ir por la carretera no como en las montañas de esa sea en el límite o donde no se si que poco tío pues es que la otra vez eh cuando el primer día que empecé a jugar no sé por qué me regeneré en una zona en una zona que era una ciudad y ahora me me regenera en la nieve solo y la ciudad está más guapa ya he subido ese nivel ahora que me entero chicos hay un jugador ahí más tieso chicos tengo una idea si toco el color azul pierdo corre 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 si toco el color azul pierdo y me cambio de juego este juego este juego es muy difícil no tocar el color azul este juego el juego también te digo que no me quiero cambiar de juego pero bueno no creo que toque el azul yo pues estoy de chile aquí en disfrutando y voy a ir a por más niveles y la verdad es que creo que ya me he ya me he cogido todos los del mapa eh pues no pues no chicos vamos a ir a donde eh ya sabéis donde y así para esto aunque a ver eso no puedo tocar porque es azul eso sí ah no que esto es azul que esto es azul que esto es azul buaa si alguien ha visto el esquive que he hecho a ver a ver es que también lo quiero coger el tío a ver de momento no he tocado el azul no me estas eh 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 mi pregunta es es ahora si me sube el coche voy a tocar el color azul ya he tocado el color azul eh eh pues vale entonces bueno en realidad no le he tocado pero chicos eh lo siento pero me voy a me voy a sacrificar me voy a cambiar de juego ya lo sé pero que sea todo para para tocar eso pan pim 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 y ahora y hola de nuevo chicos o sea eh me he tenido que sacrificar para tocar el color azul y al parecer estamos en estambul guys y eh pues nos vamos a poner una esquina azul justo que estaba buscando se me ocurre esta y a ver si no tocamos el color azul eh que yo no creo pero pero bueno eh bueno chicos estamos aquí y estamos en el tetris eh estamos en un evento para conseguir skins de mister beast mira ese es mister beast mister santa pero bueno que esto que el tetris para mi es muy fácil es muy fácil chicos es muy fácil chicos sabéis lo fácil que lanzo billete y no se me ve pero pasamos a segunda ronda bueno estamos en segunda ronda y que casualidad que me haya tocado de nuevo el tetris casi me cayo o sea chicos me ha tocado el tetris de nuevo y bueno como veis soy muy bueno eh en el tetris chicos me podéis decir como la gente hay gente que está mal en el tetris o sea yo me pregunto en un mapa tan fácil de final siempre me toca blockdash no se porque mira o algún mapa eliminatorio por ejemplo lo más blockdash este mapa también se me da algo bien bueno ya veis que ahí la he cagado o sea que ya no clasifico nooo chicos ya ya he perdido eh es imposible ya ganar es imposible chicos o sea me pillo una bomba y ahí sigue no imposible lo siguiente pero bueno que mirar este esta parte se me da espectacular ni una vez me muero ahora me muero y digo por hablar vale me adelanta dos en cara Messi en cara Iván a ver ñam aquí también me salgo unos protips eh buah ese le tengo que adelantar ya que le de algo tío es hacker es hacker y lo mantén buah segundo bueno chicos ha sido una buena partida ahora que me entero he tocado el color azul bueno a cambiar de juego que no 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 luego y